Fernando Reina, ex esposo de Galilea Montijo, reaparece irreconocible. En el fascinante mundo de las celebridades, las sorpresas nunca dejan de llegar. En esta ocasión, Fernando Reina, quien fue esposo de la famosa conductora Galilea Montijo, ha dejado a todos boquiabiertos al reaparecer en las redes sociales con una apariencia completamente distinta. Mientras Galilea disfrutaba de un merecido descanso y compartía momentos con su nuevo novio, la sorprendente transformación de Fernando ha captado la atención de propios y extraños. Fernando Reina, quien había mantenido un perfil bajo en las redes desde un año antes de su separación de Galilea Montijo, decidió regresar a la escena pública con un video que ha dejado a todos desconcertados. En esta grabación, su aspecto ya no es el mismo que solíamos recordar. La reacción general ha sido unánime. Su transformación es tan notable que resulta difícil identificarlo a simple vista. En el video compartido en su cuenta, el padre de Mateo se presenta visiblemente más delgado y con un cambio de color de cabello que ha llamado la atención. Su cabellera castaña contrasta con la imagen que había caracterizado al exesposo de la conductora del programa hoy. La influencer Michelle Rubalcaba no tardó en expresar su asombro y en su canal de YouTube mencionó, no reconocí al exmarido de Galilea. El regreso de Fernando Reina y su transformación han generado un revuelo en las redes sociales. Los usuarios no han tardado en expresar su sorpresa ante este cambio drástico en la apariencia del exesposo de la conductora. Las teorías y especulaciones sobre los motivos detrás de esta metamorfosis y cómo reaccionará Galilea a esta nueva imagen están en boca de todos. La vida de la expareja de Galilea Montijo ha dado un giro inesperado. Aunque las razones detrás de su transformación no están claras, lo cierto es que su nueva imagen ha dejado una marca indeleble en aquellos que siguen su trayectoria. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.